Hola, soy la maestra Suba y estoy haciendo una traducción de un video que la maestra Osborne Pérez está explicando sobre una aplicación que se llama Guided Access, significa acceso guiado. Es una aplicación que usted puede usar cuando su niño o su niña está trabajando en algo de la escuela, en un sitio, digamos, en una aplicación específica y usted no quiere que el niño se salga y haga otras cosas, cuando está usando su tableta. Entonces, esto es un video paso a paso acerca de cómo usar esta aplicación. Lo primero, quiere ir a Settings y usted va donde dice Accessibility y le da click. Luego, hasta abajo va donde dice Acceso guiado o Guided Access, le da un click. Entonces, esta aplicación mantiene su tableta en una sola aplicación. O sea, el niño no va a poder saltarse de Google Classrooms a un juego. No, si está en Google Classrooms, tiene que permanecer ahí si usted usa esta aplicación. Usted lo prende, hace que este botoncito esté verde. Para acceder a Guided Access o acceso guiado, usted tiene que hundir tres veces el botón de Home, el botón principal de la tableta. Usted también quiere hacer como un password, una clave, para que así solamente usted pueda acceder a Guided Access o solamente usted pueda quitarle, o sea, ya cuando el niño termine de trabajar, usted hunde esta clave y ya el niño puede usar su tableta en otras cosas o quiere ir a otro sitio web. Entonces, vamos aquí a poner su clave. Entonces, de esta manera, si el niño presiona el botón de Home, el botón principal de su tableta, no va a poder salirse de Guided Access, de la aplicación. A menos que escriba la clave. Entonces, pone la clave que usted quiere en su tableta. Ahora vamos atrás. Entonces, asegura que Guided Access está prendido. Ahora, ¿cómo usarlo? Entonces, si vamos a Google Classrooms, aquí estoy como un estudiante en Google Classrooms. Entonces, para empezar Guided Access, usted presiona el botón de Home, el botón principal de la tableta, tres veces. Entonces, ahora que ya lo presioné tres veces, no puedo salirme de Google Classrooms. Hasta que mi mamá o mi adulto responsable ponga la clave para terminar Guided Access. Si lo quiero apagar, no puedo. Lo que sí puedo hacer es quedarme solamente en Google Classrooms. Entonces, por ejemplo, si voy a una tarea que tengo que hacer. A ver, una tarea que tengo que hacer. Entonces, aquí tengo el termómetro de sentimientos. Entonces, me meto ahí y voy a poder hacer el documento en Google Docs. Puedo hacer mi tarea. Llenar lo que necesito, el nombre, el apellido. Esto me va a permitir acceder a Google Forms, a Google Docs. Todo lo que esté dentro de Google Classrooms que yo, como estudiante, tengo que hacer. Ver el video. Ahí mismo puede ver el video del niño. Ver el video. Completar los ejercicios. O sea, el niño va a tener acceso a todo lo que esté dentro de Google Classrooms o Google Forms o Google Docs. ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? Hoy me estoy sintiendo muy contento, muy triste, muy aburrido, muy energético. Hoy me siento, me estoy sintiendo, estoy en la parte amarilla del termómetro. Una palabra que pueda describir cómo se está sintiendo hoy usted. Hoy me siento muy emocionado. Yo disfruté el ejercicio de respiración. Disfruté mucho el ejercicio de respiración. Si usted se siente azul o rojo hoy, explique por qué y qué me ayudaría a calmarme, a cambiar mi sentimiento. Entonces, ahora le pongo entregar. Y ahora que entregué mi trabajo, voy atrás a Google Classrooms. Abro la tarea y la voy a marcar como hecha. Listo. Marcada como hecha. Mark as done. La marqué como que ya la hice. La completé. Terminé el trabajo de hoy. Entonces, ahora... Acuérdense que la aplicación todavía está bloqueada. El niño no va a poder ir a otra aplicación. Solamente el trabajo que está dentro de Google Classrooms. Entonces, la misma manera que usted lo activó es la misma manera que lo va a desactivar o a desbloquear. Si el niño necesita un descanso o apagar la tableta o necesita hacer otra actividad como en iReady o va a leer en Rust Kids. Entonces, usted presiona tres veces el botón de la casa o home y pone su clave y ahí va a aparecer Guided Access Ended. O sea, el acceso guiado terminó. Esto quiere decir que ya puede ir a otra aplicación. Entonces, ahora... Ya el niño terminó sus tareas en Google Classrooms. Entonces, ahora vamos a hacer iReady, por ejemplo. Entonces, me firmo en iReady. Pongo mi username. Mi clave. Y usted activa Guided Access otra vez. Hunde tres veces el botón de home y ya está activado. Si lo presiona tres veces, ahí le va a decir Guided Access has started o el acceso guiado ha empezado. Quiere decir que el niño no va a poder salirse de esa aplicación a hacer nada más. Solo va a trabajar ahí. Y si se quiere salir, lo hunde tres veces, pero tiene que poner una clave. Entonces, ya tiene acceso libre a todo el resto de aplicaciones en la tableta. Hasta que usted no presione terminar, va a estar bloqueada la aplicación. Entonces, espero que este tutorial haya sido bueno para usted, que le haya servido para mantener a sus niños en las tabletas. ¡Hasta luego!